Game type gun, chompin' mothafucka Game type gun, chompin' mothafucka Game type gun, chompin' mothafucka Chompin' mothafucka Chompin' mothafucka Chompin' mothafucka Game type gun, chompin' mothafucka Symbolize, cause I love to see the new girl No busco dinero, tampoco es el oro No soy real, popiso de lodo No soy leal, te pareces afrodo Con todos a codos, siempre ando solo Con el silencio de todos, ya parecen puro loro Son puros lomos, ven autos de cromo Con cara de bobo, todo pa' la foto Ya es una game, pero son tres Saca tu creme, no lo haces bien No dan al cien, dice Gadeon Dice la creme, dice la creme Que tiene respeto de todas las pen Pero son fan del fan del fan A esa PC le falta RAM Y un fundamento para opinar Ya te lo dije una vez, ya te lo digo otra vez Ya te lo dije una vez, ya te lo digo otra vez A esa PC le falta RAM A esa GT le falta, a esa PC le falta RAM No valen violines, ni menos guachines Con cara de pancines, ni menos de fitness Esto que es, hablan de vitness Sin sueñar nada con los signes Son falsos mirarles los rignes Acá pasamos y quiero fitness Si hay comienzos hay fitness Hablan de dios y de algunos antes Después se portan de todo espanto Quieren un canto, citan de llanto Es uno de tanto, cubrito por mantos Uno y dos, después el tren No vienes en gama, baja tu nube No pienso en nada, solo pienso en Dejate en coma como un ajedrez Tu rapero va viajando en el Uber Y no se baja de la nube Y está agarrado de la jubre Y está flasheando que la surge Pero no sabe si surge Y ya sabe que no lo curte Pero te miente y te esculpe Y está cagado como un búlter Piensa que nunca se hunde Y todos sabemos que frunce Acá el imperio se funde Como tus traperos hunden En las tierras hay cumbres Y en tus casas hay derrumbes Raperos sobran como atunes Los bajos de lunes a lunes De lunes a lunes De lunes a lunes Game type my eyes Cause I love the people